Muchas bendiciones, que la gloria del Señor Jesucristo reine en tu vida y que cada vez la presencia del Espíritu Santo sea manifestada en tu vida y en cada una de tus áreas junto a ti y a esas personas que están cerca de ti. Estamos acá en esta tierra para llegar a la meta. Tú puedes decir, ¿cuál es la meta? La meta es conseguir el trabajo, la meta es tener una familia, tener hijos, la meta es tener una empresa, la meta es tener mucho dinero, la meta es tener 10, 15, 5 carros, lo que sea. Eso no es la meta. Tú y yo estamos acá en esta tierra con un propósito de Dios. Tú no eres casualidad. Tú no fuiste una mala planeación de tus padres. No, fue una planeación divina. La palabra de Dios dice que Él nos eligió mucho antes de la fundación del mundo para que fuéramos luz ante las naciones. Hoy te estoy recordando, necesitamos llegar a la meta. Pero la meta, ¿qué es? Llegar a los pies de Jesucristo. Esa es la verdadera meta. Acá en la tierra ganamos competencias, nos dan una corona, nos dan una cadena, nos dan un trofeo. Pero a los 3, 4 o 5 días ya la gente se olvida de eso. Pero con Cristo no nos podemos olvidar. Es el llamamiento eterno a la meta. Y esto no es el que más corra. Esto no es el que más sea veloz. Ese es el que esté firme cada segundo de su vida, confiando, creyendo y obedeciendo la palabra de Dios. Porque el que obedece la palabra de Dios, independientemente del ritmo en que esté, va a llegar a la meta. Pero que cuando llegue Jesucristo, cuando suenen las trompetas, nos, nos, digamos, nos coja en oración, en ayuno, clamándonos, en obediencia. Que cuando llegue ese momento, estemos postrados ante la presencia de nuestro amado Rey y hermano Jesucristo. Yo te quiero compartir esta palabra donde dice, en Filipenses, capítulo 3, versículo 14, nos dice, prosigo a la meta. Escucha, nosotros tenemos ese llamado de proseguir a la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escucha, es un supremo llamamiento de Padre Él, de parte del Padre. El supremo, el eterno, el glorioso, el ser más poderoso de lo que existe en toda la existencia, te está llamando por medio de Jesucristo. Que camines en obediencia, que llegues a la meta, obedeciendo sus mandatos, sus leyes, sus estatutos. Pero para poder llegar a ese nivel de obediencia, tenemos que morir al pecado, arrepentirnos del pecado. Pero aparte de arrepentirnos, necesitamos es alejarnos del pecado. Porque muchos de ustedes se arrepienten, más no se alejan del pecado. No, necesitamos alejarnos totalmente del pecado para poder recibir ese supremo llamamiento de nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Por eso yo hoy te digo, corre esta carrera. Está la carrera de la buena fe, dice el apóstol Pablo. Pero deleítate, en esa carrera van a haber dificultades. En esas carreras nos vamos a cansar. En esta carrera van a haber tropiezos. Pero siempre teniendo la mirada en el supremo llamamiento de nuestro Dios, que parte de Jesucristo. Y hoy te pido en el nombre de Jesús. No es el que más corra, es el que esté firme, el que esté sometido a su palabra. Permite que el Espíritu Santo sea el que te guíe en esta competencia, en esta carrera. Aunque yo digo que no es competencia, competencia es con otros. La competencia es conmigo mismo. Yo no necesito demostrarle a nadie que corro más o que ando en santidad. Yo necesito demostrarle al Espíritu de Dios de que estoy rendido ante los pies de Jesucristo. Y ahí, o sea, que yo soy la competencia, no es el otro. Porque la salvación es individual. La salvación no es grupal ni familiar. La salvación es de cada uno de nosotros. Y hoy te estoy diciendo de parte del Espíritu Santo. Corre la carrera de la buena fe. Llega a la meta. Porque la meta puede ser en cualquier momento. Porque Cristo está cerca y ya viene en las nubes por su pueblo, por su iglesia y por su nombre. Muchas bendiciones.